Música Conocí a una muchacha caminando por la sierra Lástima que era casada porque me enamoré de ella Como estaba re de linda, les voy a decir como era Sus ojos de color negro, tenía su cara preciosa Conversamos un momento, le pedí fuera a mi esposa Me aclaró, estaba casada, pero que no era dichosa Entre soñosos me dijo Me casaron a la fuerza Quiero vivir a tu lado Voy a hacerte una promesa Pronto voy a divorciarme para darte una sorpresa Música Cuando no hay amor del bueno, ¿de qué sirve la riqueza? Es mejor un amor puro, aunque viva en la pobreza O mejor dejarla libre, que matarla de tristeza Música Cuando la volví a encontrar, ya un buen tiempo había pasado Como estaba divorciada, en la sierra nos casamos Orgullosos de los hijos, que la vida nos ha dado Tal vez la suerte o el destino Pero voy a retirarme, lo que narra mi sentido En una carta a mi padre Que me comprendan, les pido No quise ofender a nadie Música Mi palomita en su envuelo El nido quedó, quedó abandonado Hoy vuela por otro cielo A otro lugar ha emigrado Se fue cruzando los lagos Y nunca más la he mirado Música La distancia lo sepa Sufriendo noches y días Sin que nadie lo supiera Fue muy grande su agonía El abandono y la ausencia Lo llena de melancolía Lo llena de melancolía Música Ahora este pobre senzonte Muy lejos se ha quedado Tiene otro nuevo horizonte Tristeza escucha su canto En sus praderas y montes Sin ella todo ha cambiado Música Música Del año que va pasando Cambio y el sin la ilusión De ver que ya ha regresado Es por eso que su nido Ahora se encuentra habitado Música Se oye en cañadas y arroyos Alegre vuelve a cantar Al igual que otros jigeros Muy bonito es su trilar Ya no pasará más inviernos Ya llegó su primavera Música Crucé un lindo plumaje Después de algunas penas Ya nada es como antes Se acabaron sus tristezas Se le ve muy elegante Rodeado de ames muy bellas Música Hay un pueblito lejano Allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala Yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos Los encuentra donde quiera Música Vándolo más el lugar Donde hay amigos sinceros Música Aunque andan muy bien armados Y tienen mucho dinero Ayudan al campesino Pagándoles bien el sueldo Música Saben muy bien trabajar Para ayudar a su pueblo Esos amigos se encuentran En un pueblo de guerreros Felicia no es un amigo Que le gusta que le gusta cooperar Lo sigue toda la gente De aquel bonito lugar Porque se ha portado bien Y no le ha ido muy mal Mario Martínez muy noble Un hombre de honestidad Es un hombre muy tranquilo Se dedica a trabajar Es un amigo sincero Nadie lo puede negar Música Francisco y Jesús Martínez Son hombres cooperativos Música Gente que busca la paz Y tienen muchos amigos Y tienen muchos amigos Y ven allá en Pandonoma Un pueblito conocido Música A todos pido disculpas Música Ya terminé de cantar Música Estos versos se compuse De aquel bonito lugar Es cuando Loma Guerrero Nunca te podré olvidar Música